Porque tampoco soy militante, no estoy encima de alguien. Si se va dando, qué rico, ¿no? Si no, no molesto. Y cuando termino, no molesto, no vuelvo a aparecerme. ¿Para qué? Maribel Guardia, reconocida por su talento en la actuación y la música, ha conquistado el corazón de algunos galanes en el medio artístico. Si bien se destacan sus relaciones más notorias con Joan Sebastián y su actual vínculo con Marco Chacón, su historial amoroso ha estado marcado por otros romances igualmente interesantes. Entre estos se encuentran Rafael Inclán, con quien Guardia mantuvo un fugaz pero significativo romance cuando ella apenas tenía 19 años. Este episodio romántico, como ha compartido Maribel, estuvo impregnado de buen humor por parte de Inclán, quien logró cautivarla profundamente. A pesar de la conexión, la diferencia de edades eventualmente puso fin a su relación. No obstante, el cariño perduró, transformando su vínculo en una amistad sólida, siendo Maribel quien lo describe como un caballero en toda regla. Yo siempre he creído que la risa es el alimento del alma y nada más agradable que un hombre simpático, reveló. Durante los inicios de su carrera, Maribel Guardia trabajó con Rafael Inclán en las llamadas películas de Ficheras. Ambos destacaron por su participación en producciones como De Todas, Todas, Macho que ladra no muerde, Agarrote limpio y Un hombre violento. Además, también volvieron a coincidir en la telenovela Amigas y Rivales. Era así como noviecitos raros, ¿no? Para el par de tipos, porque ella era la sexy del cine, ¿no? Y yo, un cómico de ese tipo de películas. Previamente a esta relación, Guardia tuvo un breve encuentro romántico con Alberto Sayas, primo de Rafael Inclán. Esta relación también se vio truncada por la disparidad de edades, sumándose así a la lista de amores fugaces en la vida de la actriz. Aunque su historial amoroso no se caracteriza por ser extenso, estos romances han dejado una marca en la vida de Maribel Guardia. Sus dos relaciones más reconocidas han sido con el legendario Joan Sebastián y su actual compañero Marco Chacón, quienes han sido pilares importantes en su trayectoria personal y profesional. Aunque su historial amoroso no es extenso, ha tenido relaciones significativas. Destacan dos de ellas, Joan Sebastián y Marco Chacón. Destacan dos de ellas, Joan Sebastián y profesor deGUastián. ¡Dios de hijabadora jeter, Joan Sebastián y profesor deGU pastián! Verdeo, elite guastián y profesor de varios resurrechos, vuestro Arm 1957 y profesor de Estados Unidos acogen Nimea, forma de estar en contacto allí Season 2 oign While Veni azuntón Y Eles son li犯 en contacto allí Y Sas mama 기�anами